La Palabra Diaria, lunes 2 de diciembre de 2019 Del Libro de Isaías Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor En la cumbre de las montañas más elevado que las colinas Hacia él confluirán todas las naciones Caminarán pueblos numerosos y dirán Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas No alzará la espada, pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob, venid, caminemos a luz del Señor Palabra de Dios Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Le contestó Voy yo a curarlo Pero el centurión le replicó Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes Y le digo a uno, ve y al otro, ven y viene A mi criado hace esto y lo hace Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente Y se sentarán con Abraham y Saad y Jacob en el reino de los cielos Palabra del Señor El pecado debilita En sentido espiritual pueden llamarse gentiles los enfermos de este mundo Debilitados por las enfermedades de los pecados Cayendo de todas partes sin fuerza sus miembros Incapaces de poderse tener de pie e inútiles para la marcha El misterio de su conversión se halla en la curación del siervo del centurión De aquel de quien ya hemos dicho bastante que era el príncipe de las gentes Que habían de creer Quien sea este príncipe lo dice el cántico de Moisés Constituyó como término de las gentes El número de los ángeles del Señor El número de los ángeles del Señor El número de los ángeles del Señor